La sangre tiene varias funciones en nuestro organismo. Es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones al resto de las células del cuerpo, de transportar los nutrientes absorbidos en el sistema digestivo y de recoger los productos de desecho y el aníbrido carbónico de las células y los lleva hasta el riñón, el hígado y el pulmón donde se eliminan. Además, tiene una importante función en la defensa del organismo. La sangre está formada por una parte líquida, el plasma, y una serie de células, las células rojas, las células blancas y las plaquetas. El plasma es el vehículo de los nutrientes y de los productos de desecho de las células. También transporta sustancias como las hormonas. Las células rojas reciben el nombre de hematíos o eritrocitos, no tienen núcleo y son las encargadas de transportar el oxígeno desde el pulmón a todas las células del cuerpo y de recoger el aníbrido carbónico desde éstas y llevarlo al pulmón desde donde se elimina el exterior. En cada eritrocito hay una sustancia que ocupa una tercera parte llamada hemoglobina, que es donde viajan las moléculas de oxígeno. Los hematíos se forman en la médula ósea, que se encuentra en la parte central de los huesos, y su número normal es de 4 millones y medio a 5 millones de células por milímetro cúbico en el hombre y de 4 a 4 millones y medio en la mujer. La disminución del número de hematíos y la hemoglobina da lugar a una enfermedad llamada anemia, y el aumento de macíos y hemoglobina se conoce como policitemia. Las células blancas se llaman leucocitos, existen varios tipos, pero todas ellas tienen una función defensiva encargándose de luchar contra los agentes extraños que entran en el organismo, como bacterias o virus. El número de leucocitos oscila entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico de sangre. La disminución del leucocito se denomina leucopenia, y su aumento se llama leucocitosis. Existen los tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos están los neutrófilos, que fagocitan y destruyen los microorganismos patógenos y restos de células muertas. Los vasófilos, que liberan heparina, un anticoagulante, e histamina, un vasodilatador. Y los eosinófilos, que fagocitan los agentes extraños unidos a los anticuerpos y están aumentados en las reacciones alérgicas. Dentro de los agranulocitos están los linfocitos, de los que hay dos tipos, linfocitos T y linfocitos B, que abundan en los ganglios y en el vaso y sintetizan anticuerpos y monocitos, que fagocitan e intervienen en la inmunidad. Las plaquetas son las células sanguíneas más pequeñas y se encargan de la coagulación de la sangre, ayudadas por una serie de sustancias del plasma llamadas factores plasmáticos. Para ello, se adhieren a los bordes de la herida, liberan diversos factores y se agregan formando un tapón provisional que tapona la herida. Se originan en la médula ósea y existen unas 300.000 por milímetro cúbico de sangre. La disminución de las plaquetas o la alteración de su función producen hemorragias espontáneas en la piel, mucosas y vísceras.